cantos de marco antonio márquez lectura de eduardo figueroa los hombres de la plaza para los hombres de la plaza fueron creadas las medidas de lo bueno y lo malo más para ellos todo ha sido relativo ninguna ley o precepto ha sido absoluto ahora la multitud hambrienta ensucia y orina en la plaza donde se yergue el arrogante edificio de los gobernantes tienen sed piden comida lo suficiente no quieren ni saben de presupuesto o inversiones ellos sólo conocen la forma de tomar la muerte a la ligera mientras los superiores se ahogan de risa en la opulencia más tampoco a estos les importa la muerte hay tantas cosas que los hombres de la plaza deben evitar forzosa a veces necesariamente que cada vez es menos su afán de tener propiedad cada vez más pobres mientras más leyes se dictan más reglamentos para ladrones y truanes que jamás harán caso de ellas y se obliga a los hombres cansados a volver al lugar de donde han llegado con su ropa vieja y sucia tienen hambre sed están cansados es muy simple más no imaginamos la complejidad de estas ganas es posible que desde adentro todo parezca estar bien en la plaza y su liso piso con su hermosa fuente y grandes edificios a los lados esto es de los hombres de la plaza ellos sólo vienen a ocuparlo arriba en el gran edificio la vida es generosa y fácil el lujo hace olvidar la mala hierba que poco a poco no ha dejado de crecer en los campos los graneros están vacíos y las alimañas señorean su espacio ellos los poderosos se han vuelto delicados comen y beben en abundancia mientras afuera de los palacios los hombres despertaron se vistieron lentamente guardaron un puñal entre sus ropas y emprendieron la marcha por las veredas de este dilatado reino de ladrones necesariamente esto acaba pronto los habitantes del palacio han condenado a muerte a los otros los enseñaron despacio a no importarles morir y los han vuelto audaces astutos y rebeldes de más está decir que el reino corre peligro los hombres que llenan las plazas y calles del reino que antes no sabían de estados y gobernantes hoy pronuncian continuamente los nombres de los soberanos saben de su existencia los notan esperan sus tareas empiezan a pensar podemos ser libres ellos los otros sólo son nombres que se ensalzan órdenes establecidos que veneramos y crecemos sin que respondan a ninguna realidad y entonces el sistema de mentiras convencionales creador de apariencias falsas empieza a derrumbarse dando paso a la desolada realidad los hombres de la plaza han vuelto a dar importancia a los instrumentos cortantes sí 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 y